¿Por qué eligieron un texto de Dolce? Bueno, principalmente porque me encanta lo que hace Javier Dolce. La verdad que cuando vi la obra en aquel momento me apasionó. La verdad que es una obra brillante que habla de los entreveros personales en general en una seccional policial. Y me parece que es una obra que en definitiva habla mucho del amor, del amor y del desamor también. Y bueno, básicamente lo elegí por eso. Porque me interesan las obras que hablan un poco de lo afectivo, de lo emocional. Básicamente es una comedia y es un policial. Con todo lo que esto implica, lo difícil de hacer un policial en teatro. Yo creo que eso fue muy bien manejado en la apuesta original de Javier. Yo estuve en la génesis de esa obra, hice la asistencia de dirección. Y la verdad que es muy sencillo porque nos complementamos bastante bien. De hecho, a la hora de dirigir, de tomar la decisión de aceptar el proyecto, en realidad esto de elegir un texto de Dolce no fue tan así, digamos. Fue más que nada elección de los actores que nos convocaron a nosotros a través de Javier. Bueno, ¿besás mucho de verdad en esta obra? Sí, bastante. La verdad que todos besamos mucho. Varios de los personajes tenemos esa tarea en el transcurso de la obra. Es una comedia muy original, muy divertida, que tiene sus momentos de romance. Y bueno, de hecho el bolero que da título a la obra se escucha varias veces en el transcurso de la obra. Bueno, y la gran pregunta es, ¿qué nos pareció la obra? Bueno, como siempre decimos, el mejor teatro, algunas veces no, como ocurre por ejemplo con Todos eran mis hijos, que calle Corrientes, pero el mejor teatro está en los márgenes. Hay que ir a los márgenes, a los sótanos. Y aquí nos encontramos con Bésame Mucho, un obra de Javier Dolce, y una dependencia policial, una dependencia policial con algunos códigos muy terribles, muy siniestros, muy violentos, pero que disfrazados de normalidad. Todo es muy normal, todo es como lo que corresponde hacer en ese sitio, y sin embargo, para el espectador, todo eso es muy violento, es muy siniestro y es muy terrible. La obra de Javier Dolce, un excelente director, un muy buen dramaturgo. A mí hay obras que me gustan más que otras de Javier, pero por supuesto lo reconozco su enorme talento. Está muy bien interpretada por todo el elenco, y ya ese espacio, en la calle Guardia Vieja, al 3300, ya cuando uno ingresa y se encuentra con una cosa oscura, está un poco sordida, diría, ya eso está creando el clima de lo que va a ocurrir después. Donde hay armas, donde hay violencia, donde hay amor, donde hay romance, y sobre todo donde hay un mundo que pretende decir verdades, las verdades de ellos, que por supuesto se van a enfrentar con las verdades de quienes viven afuera de ese mundo. Así que bésame mucho, una excelente puesta en escena de Federico Buso y William Prociuc, con muy buenos intérpretes. Muy bien, ¿cuántos quiroguines? Cuatro sobre cien. ¡Epa, va! ¡Bien! ¡Eh, parida teatro! ¡Bien! ¡Empató con el pelado! Mis cuatro no tienen el valor de los del pelado. No, no, sabemos que son de más categoría. Obviamente, el pelado es inferior. Sí, sí, sí. Tiene que ser un cobre el pelado y vos...